Amémonos de corazón No de labios solamente Amémonos de corazón No de labios solamente Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre bien unidos Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre bien unidos ¿Cómo puedes tú orar? Enojado con tu hermano ¿Cómo puedes tú orar? Enojado con tu hermano Dios no escucha la oración Dios no escucha la oración Si no estás reconciliado Dios no escucha la oración Dios no escucha la oración Si no estás reconciliado Amémonos de corazón No de labios solamente Amémonos de corazón No de labios solamente Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre bien unidos Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre bien unidos ¿Cuántas veces debo yo Perdonar al que me ofende? ¿Cuántas veces debo yo Perdonar al que me ofende? Setenta veces siete Setenta veces siete Perdonar al que me ofende Setenta veces siete Perdonar al que me ofende 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 Perdonar al que me dejo Para cuando te dejo low Madrecita querida, hoy te canto con amor Porque eres la más bonita, dueña de mi corazón Madrecita querida, eres la más linda flor Que Dios puso en mi vida, reina de mi corazón Virgen María, llena eres de gracia Virgen María, madre de mi salvador Eres tú la más hermosa, la más linda de las rosas Que Jesús me regaló Música Madrecita querida, hoy te canto con amor Porque eres la más bonita, dueña de mi corazón Madrecita querida, eres la más linda flor Que Dios puso en mi vida, reina de mi corazón Virgen María, llena eres de gracia Virgen María, madre de mi salvador Eres tú la más hermosa, la más linda de las rosas Que Jesús me regaló Eres tú la más hermosa, la más linda de las rosas Que Jesús me regaló Música 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 Agaba yo, señor sin esperanza En ese mundo de maldad y perdición Música Donde lo malo le parece a uno bueno Y a lo bueno no le pone atención Gracias a Dios porque ahora ya estoy con Cristo Yo sé que en él encontré mi salvación En este canto Dios me ha dado estas palabras Y yo les ruego me presten su atención Música Música Tenemos todos la venida de mi Cristo Como está escrito, así se cumplirá Todos los muertos saldrán del cementerio Y uno por uno lista nos pasará Mira el Señor dijo que es lo que tú has hecho Porque tu nombre en mi libro no está Yo te hice bueno, pero tú seguiste al diablo Y con el diablo pasarás la eternidad Música Por eso amigo, yo te invito a que aceptes a Jesucristo Porque mañana tarde será Será muy triste que Dios llegue a sus hijos Pero ese día se verá la realidad El que hizo mal jamás verá la gloria Y en el infierno pasará la eternidad Vengan a Cristo antes de que sea tarde No se avergüencen, hagan su decisión Porque el que ahora de Cristo se avergüenza En aquel día no tendrá la salvación Música 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 Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy Y Jesús le dijo ven Música 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 Y va Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy Pedro le dijo voy Y Jesús le dijo ven Y va Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy Y Jesús le dijo ven Música 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 que perezco, hombre de poca fe, por qué dudaste, hombre de poca fe, por qué dudaste. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El porquín de la humanidad nos estamos matando, y por tanta maldad mucha sangre se está derramando. ¡Suscríbete al canal! No tiren al suelo y nunca se olviden que la vida es de Dios. No tiren al suelo y nunca se olviden que la vida es de Dios. Yo quisiera que alguien me explicara lo que está pasando. No tiren al suelo y nunca se olviden que la vida es de Dios. No tiren al suelo y nunca se olviden que la vida es de Dios. No tiren al suelo y nunca se olviden que la vida es de Dios. ¡Suscríbete al canal! No tiren al suelo y nunca se olviden que la vida es de Dios. No tiren al suelo y nunca se olviden que la vida es de Dios. No tiren al suelo y nunca se olviden que la vida es de Dios. No tiren al suelo y nunca se olviden que la vida es de Dios. No tiren al suelo y nunca se olviden que la vida es de Dios. No tiren al suelo y nunca se olviden que la vida es de Dios. Yo le alabo con Dios. Yo le alabo con las manos y si me faltan las manos. Yo le alabo con los pies y si me faltan los pies. Yo le alabo con los pies y si me faltan los pies. Yo le alabo con el alma y si me faltan los pies. Yo le alabo con los pies y si me faltan los pies. Yo le alabo con los pies y si me faltan los pies. Osana, Osana, como este jubilo a la vara Esta obra no se va a acabar 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 Porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae Los males salen, salen y los creyentes alaban al Señor El fuego cae, cae, los males salen, salen y los creyentes alaban al Señor Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma Y si me faltará el alma, es que ya me fui con Él Muerto estaba yo Señor, pues mi vida no era nada Yo vagaba en este mundo de perdición Música Música Muerto estaba yo Señor, pues mi vida no era nada Yo vagaba en este mundo de perdición El camino que seguía, cada día más me hundía En los vicios de este mundo sin salvación Dios con su grande amor, mi vida transformó Dando a su Hijo a morir en una cruz Dios con su grande amor, mi vida transformó Dando a su Hijo a morir en una cruz Música Inspiración divina Música Muerto estaba yo Señor, pues mi vida no era nada Yo vagaba en este mundo de perdición Música El camino que seguía, cada día más me hundía En los vicios de este mundo de perdición En los vicios de este mundo de perdición Dios con su grande amor, mi vida transformó Dando a su Hijo a morir en una cruz Dios con su grande amor, mi vida transformó Dando a su Hijo a morir en una cruz Dando a su Hijo a morir en una cruz Música 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 Ahora que ya soy cristiano Música La gente se ríe de mi Diciéndote has vuelto loco Música ¿Qué pasa? ¿Qué haces ahí? Música Disfruta tu juventud Música Música Los niños me dejaron Ahora se burlan de mi Porque acepté a Jesucristo Música Y no lo pienso dejar Andan también murmurando Diciendo no va a aguantar Música Música No me importa lo que digan, yo soy feliz con mi Cristo Ahora le sirvo y le alabo, porque Él ya me ha perdonado Seguiré fiel a mi Cristo, y al cielo me llevará Seguiré fiel a mi Cristo Mis amigos me dejaron, ahora se burlan de mí Porque acepté a Jesucristo, y no lo pienso dejar Andan también murmurando, diciendo no va a aguantar No me importa lo que digan, yo soy feliz con mi Cristo Ahora le sirvo y le alabo, porque Él ya me ha perdonado Seguiré fiel a mi Cristo, y al cielo me llevará ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!